Los panteones de Monclova permanecerán abiertos el 1, 2 y 3 de noviembre en un horario de 7 de la mañana a 7 de la tarde y se espera recibir a 75 mil visitantes. Esto lo informó José González Ortiz, administrador de los panteones municipales. Tenemos el próximo 2 de noviembre a día de los santos difuntos, entonces el panteón permanecerá abierto previos días, o sea, el 1, 2 y 3, que es cuando viene el regreso de los visitantes a los panteones, recibimos alrededor de 35 mil visitantes. Eso es lo que concierne al día normal, empezará la jornada el día 2 de las 7 de la mañana a 7 de la tarde, que sería lo que es el día de muerte normal y ya posteriormente iniciaríamos con la alumbrada previos y anteriores. Nada más pedirles las precauciones a los visitantes, o sea, que no caminen sobre las tumbas, usan a distancia, cubrebocas y su gel, por favor. Está abierto el aforo, no hay otra restricción, está un semáforo verde, esperamos que así siga, entonces entrada normal, niños y adultos. El acceso será por los tres puntos que tenemos, que es la puerta principal, que está aquí en el oriente, la puerta sur y la puerta norte. Solo automóviles podrán pasar por la puerta principal, allá ponemos tú y solo tú es peatonal. Gente con la discapacidad y tercero así podrá ingresar con automóvil. Ya se acostumbra a que traigan las comidas típicas que le gustaban a su difunto, entonces está permitido nada más bebidas alcohólicas, ¿no? Sí vienen, esos días vienen gente, muchos conjuntos. ¿Se les va a permitir también niños? Sí, está permitido, sí. Ya eso lo regula como quiera comercio. Sí, también se permite la entrada a los muchachitos que vienen a hacer su luchita con el asadón y todo, así va a estar normal. Además, el administrador exhortó a la ciudadanía a respetar las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID. Asimismo, no pisar las tumbas, informó para Zócalo Monclova, Ana y Garza.